de la mañana temprano. Buenas noches, continuamos con un breve avance del pronóstico del tiempo para el día de mañana temprano. Estimamos las condiciones de precipitación solamente temprano. Con una lluvia ligera ocasional se hace vigente esta probabilidad de precipitación en un 30 por ciento veintiún grados centígrados y por la tarde la máxima asciende hasta los treinta y dos parcialmente soleado. Despedimos la jornada con veinticinco y un cielo medio nubrado. Condiciones variadas para los próximos cinco días hablando de este viernes que sigue vigente la probabilidad de precipitación temprano con una máxima que alcanza treinta y dos treinta y siete como máxima para este próximo sábado probabilidad de precipitación baja con un cielo parcialmente soleado y atención el domingo porque el ambiente será caliente alcanzando una máxima de cuarenta y uno con un cielo soleado pero lunes y martes tenemos de nueva cuenta la vigencia en probabilidad de lluvia entre un treinta y cincuenta por ciento respectivamente hay que estar actualizados pero al momento así es como se demuestra el pronóstico del tiempo con temperaturas máximas de treinta y seis a treinta y ocho para esta próxima semana. Le reitero hablando de lunes y martes es un breve avance del pronóstico del tiempo vamos a una pausa comercial y al regresar más información. www.sos pues ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!